Muy bien, muy contento de participar en la carrera, ya que fue después de mi accidente. Esta carrera se la dediqué a mi hijo, ya que llevo aquí la fotografía de él, y eso me va a seguir todas mis carreras. No la tenía planeada, fue una invitación, pero que a la misma vez fue un reconocimiento que me hicieron para que mi trayectoria como atleta. Sí, resultó porque pensé correr a seis minutos la milla y pues salió, salió como lo planeaba. Boston, Boston, ahorita estaba entrenando para larga distancia, y pues traigo más distancia que velocidad, pero esto me sirvió como para templar un poquito mi velocidad. No me molestó, en ningún momento pensé en nada, simplemente en terminar la carrera y hacer una buena carrera. Un poquito la respiración, nomás me está llenando un pulmón que es el lado izquierdo, el derecho fue afectado con la bala, pero que, pues, lo tengo que acostumbrar. Meter millas distancia de 80 a 90 millas por semana, como lo he planeado. Claro que sí, este fue apenas el principio de volver otra vez a las competencias, y sí, 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 va a ser más.